Listo, la horneada me ha demorado más o menos una hora cuarenta minutos, una hora cuarenta y cinco por ahí, chequen ustedes continuamente a temperatura baja para que les pueda crecer así como ustedes están apreciando, miren, que bonitos que han salido, la verdad es que agradezco a Dios primeramente porque siempre con recetas nuevas es como probarlo y grabarlo directamente, perfectamente todavía es realmente ponérselo en las manos del Señor, así que agradezco y doy la gloria a Dios que salió bien, primera vez que hago esta receta, es una receta que no está en YouTube, ni en mi canal ni en otro canal, o sea que por eso era un intento, pero bueno, gracias a Dios salió, feliz de podérselas compartir y más bien cuando parte el pastel les voy a mostrar, ahora no lo puedo partir porque está caliente y también porque este, voy a esperar que enfríe y luego el momento de que yo decoro este pastel para una decoración diferente con fondant, pues aprovecho y les filmo como queda por dentro, gracias amigos, bendiciones y por favor lean el mensaje al final de este video, abrazos, chao